Bienvenidos sean de vuelta a su otro game peloco chitumato de 2 con Yakuza Zero Y nos quedamos en que después de haber hecho esto de los negocios Haber enviado cartas como loco y que por fin me hayan contestado Voy a ser sincero, he hecho algunas cositas Ahora tengo el nivel 2 de la compañía He comprado dos locales más, que era el Pachinko Y el Academia Kyo Nioki Y tengo acá los otros dos localcitos que me he comprado Todo esto está acá en este barrio O sea, no sé cómo es que voy a tener que ir buscando, buscando locales Y no me dicen exactamente dónde hay locales para comprar O sea, no me dice exactamente, solo me he ido por ahí Y así sucesivamente he comprado Pero bueno, en personas yo he puesto a Sashinko Como la, bueno, la jefa, bueno, gerente Porque francamente la manera en como ella me dijo Que podía hacer las cosas, se la hacía bien Y acá en el seguridad le he puesto a este tipo Takawomochi Porque también era tipo B, no estaba tan mal Pero bueno, de él está 0-0-2 No sé si eso más adelante va a darme problemas Pero bueno, ok Quería iniciar desde afuera, haber hecho algunas cosas Pero el problema es que en el momento que salí Inició una misión, así que no pude hacer nada Así que vamos allá En el momento que salga va a iniciar una misión de esto De las... De... De la compañía, así que va a suceder ¡Basta ya! ¿Eh? Cierra la puta boca, mujer Como ya te he dicho, quiero ver a ese tal Kiryu O como coño se llame ¡Date prisa! Pues como yo ya le he dicho, no está aquí Sí que estoy aquí ¿Qué pasa? Señor presidente ¿Tú eres el presidente? Espera un momento Nos chocamos antes en la otra calle, ¿no? ¡G! Así que tú eres el presidente, ¿eh? Y tú eres el rey del ocio ¿Qué quieres? Tengo mejores cosas que hacer que perder el tiempo contigo Oye, oye Vienes a mi territorio, te metes en mis asuntos Y me hablas de... ¿Dense tono? ¿Dónde están tus modales, tío? No veo cuál es el problema Aquí dirigimos un negocio legal ¿No lo pillas? Pues deja que te lo explique Ese es el problema Tendrás... Tendrás que ser más concreto Jejejeje Anda... Andarme por las ramas no es mi estilo Si te metes en mi camino, mis chicos y yo Tendremos que hacerte una visita Recuerda lo que le pasó a Yamanoi, ¿no? Estás podrido hasta la médula No puedo permitir que sigas dirigiendo esta zona Jejeje Voy a tener que cerrarte la boca Para que dejes de faltarle respeto ¡Takeshita! Señor ¿Por qué no le educas a este mierda de presidente? Sí, señor No me culpes si acabas muerto, desgraciado Yo debería decir eso Joder, uno tiene un cuchillito Tengo que tener cuidado Y otro tiene un taser Con este del taser debo tener cuidado ¡Toma! No quería hacer eso ¡Uy! Sí, espero que te guste, imbécil Quería eliminar al del taser Pero no me dio el tiempo A ver si te gusta esto, amigo ¡Toma! ¡Toma! ¡Ya! A ver, a ver, a ver, a ver A ver, ven aquí Uno, dos Tres He aprendido mucho estos últimos tiempos A ver, a ver, a ver Quiero agarrar esto A ver ¡Toma! Jeje ¡Toma! ¡Ay, qué bien se sintió! ¡Ya! ¡Ay! ¡Uah! ¡Listo! ¡Uy! ¡El culo al aire para que te jodan! Jeje ¡Ay, qué son los negocios, eh! ¡Ugh! ¡Ugh! ¡Oye, que no nos han hecho tanto daño! Jeje ¡Takeshita no ha tenido ninguna oportunidad, eh! No está mal Nada mal Parece que sabes lo que haces ¿Sabes qué? Que por hoy dejaré que te vayas Pero si vuelves a cabrearme Eres hombre muerto Oye, no sé por qué literalmente estoy mal Si yo he peleado y he ganado, eh Me ocuparé yo mismo No lo olvides ¡Ugh! Y si mueres Todas tus propiedades pasarán a ser mías Eso te lo garantizo Si no quieres morir, lárgate Si no te largas, morirás Simple, ¿verdad? Piensa bien lo que harás Lo que haces, tío No jodas a los cinco multimillonarios Ay, idiota Señor presidente ¿Se encuentra bien? Sí Estoy bien El rey del ocio Hará lo que sea Con tal de salirse con la suya Un día de estos Tendré que ver Que verme Vermel Vermelas con él Más que Más me vale tener mucho cuidado Ok Ya he hecho lo que tenía que hacer Quería hablar con Bacchus Ya que aprendí Ya tengo más habilidad Y porque seguramente Más adelante Hostia puta ¿Qué hace el niño aquí? ¿Qué hace aquí este niño? ¿Eh? Yo pensé que estaba Bacchus aquí ¿Por qué está este niño aquí? ¿Un niño solo? El sueño presintado Este sitio no es seguro Joder Pero yo solo quería hablar con Bacchus Oye Este no es un sitio para los niños Anden solos No es seguro Vete a casa con mamá No quiero No me gusta mi mamá Cuando se enfada ¿A quién no le gusta? A mí literalmente Mi madre me insultaba Desde pequeño Y francamente Bueno Me insultaba Me golpeaba Y me decía cochinada y media Hasta una vez creo que me dijo Que no quería tenerme como su hijo Y aún así sigo aquí amigo Y aún sigo cuidando de ella ¿Qué pasa? ¿Que se ha enfadado contigo? Sí Quiere comprar algo De esa máquina expendedora Tan súper chula Pero se puso hecha una furia Sí Porque no tenemos plata Una expendedora súper chula Una como esa Sí Esas expendedoras De tomar Y eso No sé Yo también Yo también tuve un problema Así antes Quería comprar una de esas Comprar en una de esas máquinas De dulces Pero me dijeron que no Bueno Yo no hice tanto gritario Pero sí estaba Sí no estaba Feliz Estaba molesto Eso era hace años Cuando era un chivolo No se parece en nada Es mucho más grande Y se ilumina con las luces Muy brillantes Es muy chula ¿Y por qué Se ha enfadado tu madre? No lo sé Siempre es muy agradable Pero esta vez Se ha enfadado mucho Daba miedo Vale Pero dime ¿Qué haces aquí? Mi madre ha salido Así que he cogido Al tren hasta aquí Puta madre Y has venido tú solo Pues reconozco Chaval Que eres muy valiente Jejeje Hice muchas tareas Y ahorré la paga Que me daban Pues muy bien hecho Es difícil ahorrar Para un chico de tu edad Y más Si francamente Si tu mamá regresa a tu casa Y no te encuentra Se va a volver una locura Porque no te va a ver Se va a volver loca Porque no estás tú Sí He trabajado muy duro Para llegar hasta aquí Pero ¿Qué ocurre? Quiero comprar algo De la expendedora Super chula Pero está en la parte De atrás de un callejón Y como está Muy oscuro Tengo miedo Un callejón oscuro Es peligroso Para un chico de su edad Claro Y haces bien Eres muy listo Como para saber Que no debes entrar En un callejón oscuro Tú solo Ya Por eso me he decidido Sobre qué debo hacer No he decidido Qué debo hacer Bueno Entiendo el miedo del chico Pero tantas ganas Tiene de un refresco Tal vez debería ir yo Y conseguirle uno Ofrecer comprárselo Vale Voy a ofrecerme Porque el otro No creo que sea Está bien Tú ganas Iré a comprarlo Algo de esa máquina Tan guay Que sé bueno Y espera aquí ¿Vale? ¿Haría eso por mí? Sí No esperaba Que alguien se pusiera Tan contento Por una tontería Sí Y bien ¿Dónde está la máquina Tan especial? Está por aquí Sígueme Joder ¿En qué me he metido? Oye Frena Grandulión Joder Yo solo Quería Hablar con Bacchus Para poder hacer Mi batalla Y me voy Y me encuentro esto Está aquí nomás Está ahí adentro Vale ¿Está donde está Bacchus? Ahí está ¿Eh? Espera Yo si no recuerdo Oh Oh no Sí Es una Sí Ya sabía yo Es una Por eso su madre Se volvió una loca Hoy Es su máquina Es tu Tu super máquina Expendedora No será esa ¿Verdad? Sí Ya me decía yo Por qué su mamá Se volvió loca Es porque es una máquina De libros y videos Porno Por eso está en esta esquina Bien oculto Para que la gente No vea que estás Comprando esas cosas Ya había hablado De eso antes ¿No? Sí ¿Pasa algo señor? Esto Tú El niño estará mirando Una expendedora De contenido adulto No me extraña Que su madre Se enfadara ¿Es cierto? ¿Ves? ¿Ves? Y a que es muy chula Ni de coña Puedo comprarle eso A un niño Odio decepcionarlo Pero tengo que negarme Lo siento chico No puedo cumplir Mi promesa Esa expendedora No es apta para ti Vuelve a casa Con tu madre ¿Eh? ¿Por qué? Dígame por qué No hace falta Que sepas todavía Ya sé cosas De esa máquina Expendedora Vende revistas secretas Puta madre Ya sé que Ya sé cosas De esa máquina Expendedora Vende revistas secretas Son revistas Que están Clasificadas Tienen que ser Super importantes Si las protegen Así Mi amigo Y mi hermano Mayor Me lo dijo El amigo De mi hermano Mayor Me lo dijo Ya Que estén Clasificadas Es por otra cosa Amigo Para que no se ensucien Cuando estén usándolas Y segundo Tu amigo Seguramente lo ha dicho Pero en forma de broma No creo que te lo haya dicho Para que te lo compres Maldita sea No están No están Clasificadas Por protección Da igual No te Entend No lo entenderías Lo entenderás Ya lo entenderás Algún día Cuando estés pensando Con el pene Y no con la cabeza Pero quiero entenderlo Ahora Me dijo Que eran muy educativas Joder No le digan eso A un niño Que ya lo pillas Cuando seas mayor He dicho Mira Soy adulto Y ni siquiera Yo sé mucho Sobre el tema Es complicado Si No creo que Los adultos Que tengan Entre 20 A 30 años A los 30 años No sepan cómo Hacer esas cosas O sea Aunque tengan Aunque los niños O los adolescentes De 16 15 años Ya están diciendo Que los de 20 30 Saben cómo Son esas revistas Y todo ese tema No lo saben tampoco No es justo Dijiste que me comprarías una Los adultos siempre mienten Están mintiendo Y tengo que crecer Para volverme un mentiroso Pues ¿Sabe qué? No quiero Cuando era un crío También solía pensar Que los adultos Serán injustos Y aquí estoy ahora Convertido En otro adulto Mentiroso Pero es por una buena razón Que no le puedes Comprar una revista Porno Un video porno A un chico Por favor Joder No No te pongas Con la culpa No te pongas Con la culpa Es una revista porno Está bien Un hombre No debe romper Nunca su palabra Mantendré mi promesa Y te compraré Una revista Por favor Que haya una revista De niños Allá adentro ¿Eh? ¿Eh? ¿Lo harás? Sí Pero con una condición Tu madre no puede saberlo Bajo ninguna circunstancia Sí o sí No me van a decir Que soy un pendejo Sí ¿Me vas a conseguir La revista? Sí Baja la voz Si quieres que trate Si quieres que te trate Como un hombre Compórtate como tal Sí Sí Perdóneme señor Y muchas gracias Por ayudarme No deberías esperar No deberías esperar demasiado Menudo dilema Me he hecho una promesa Le he hecho una promesa Al crío Pero no puedo comprarle Una de esas cosas ¿Qué hago? Ese niño es la viva imagen De la inocencia No puedo darle una revista De esas Pero con poco Puedo incumplir mi promesa Ay ¿Ahora qué hago? Vale Allá voy Pero es demasiado peligroso Para ti Así que no te acerques Vamos allá Puta ¿Qué hago? Puta ¿Qué hago? ¿Ahora qué hago? ¿Eh? ¿Alguien viene? Estoy exhausta Oficinista Tomándose un descanso Por fin Unos minutos Para mí misma Oh Mierda Hay dos Hay dos señoras Estoy jodido Unas oficinistas Tomándose un Unas oficinistas Tomándose un descanso ¿Eh? ¿Qué se supone Que está haciendo Ese hombre? Oh Ya sabes lo que hay Al final del callejón ¡Ay no mames! Ya sabes lo que hay Al final del callejón ¡Puta madre! Ahora todos me creen Un pervertido Oh Es verdad Debes sentirse Muy solo Estoy rodeado Mejor retrocedo Por el momento Estoy rodeado Mejor retrocedo Por el momento ¡Ay pobre de mí! Mi orgullo Se está yendo al carajo Pero ¿Cómo puede Llevar a un niño Con él? La gente de hoy en día No tiene vergüenza ¿Qué viene? ¡Ay Dios! Mi vergüenza ¡Joder! ¡Mi vergüenza ¡Me agarra! ¿Qué ocurre señor? ¿No lo va a comprar? ¡Maldita sea! Bueno Sí Pero Verás No es que Yo ¡Joder! Yo me he metido En un buen lío Solamente por hablar contigo ¡Niño! ¡La inocencia Da miedo! Si esas mujeres Me tomen todo Me tomen todo Me ven comprándolo A saber ¿Qué dirán al respecto? Mejor esperar A que se vayan ¡Oh! ¡Oh no! Es la Es la asistenta ¡Hola! ¡Presidente Kiryu! ¿Eh? ¿Qué? ¡Peor momento posible! ¡Tenía que haberte encontrado! ¿Qué está haciendo aquí Marina? ¿Qué está haciendo aquí Marina? ¿Por qué aquí? ¿Por qué ahora? ¿Señor? No es nada ¡Joder! ¡Este hijo de edad! ¡Ahora sí! ¡Si pierdo su respeto ¡Me pierdo para siempre! ¡Presidente! ¿Qué le trae por aquí? Oh Solo estaba dando un paseo ¿Qué haces tú aquí? Durante mi descanso Vengo a este parque De vez en cuando Suelo leer Y relajarme En ese banco de ahí Oh Vale Lo siento Pero tenemos prisa Oh Por supuesto Nos vemos Pues Tengo que retirarme Y esperar otra oportunidad Vamos caminando niño Espera Espera ¿Tiene un hijo? Espera ¿Tiene un hijo? Ay ahora un malentendido Más grande Kiryu debe alcanzar La expendedora De la parte trasera Del callejón Sin llamar la atención Si te ve Si le Si le ven Si le ven Kiryu se avergonzará Y volverá al punto de partida Kiryu puede elegir Abandonar la búsqueda De la máquina expendedora Hablando con el chico Comienza la Dudosa búsqueda Jejeje Ay dios Es como ver La versión H De De Mystic Quest O como se llama Ese juego de aventura ¿Cómo hago esto ahora? Eh Tara Uy Es ella Tengo Tengo que hacer algo ¿Pero qué hago? Ella me ve Estoy jodido Tengo Uy A ver Uy No puedo cruzar por aquí Me lleva A ver Uy Uy Ay dios Ay dios Ay dios Lo que hago Ay Ya me vio Mejor me vuelvo Vale Esto va a ser difícil Esto va a ser difícil O sea Lo que tengo que hacer Es evitar que me vean Mierda 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 Ah Oh Mira ese hombre Creo que va a comprar algo En la máquina expendedora Jajaja Pobrecito Es solito debe estar ¿Por qué no le das un poco de conversación? Ah No Ah no Seguro que empezará a beber Y echar espuma por la boca Solo con Con una charla Trivial Los hombres son Nardentales Siempre están Pensando lo mismo Mejor me voy Que a saber Que me lían Joder ¿Y cómo evito a las dos señoras Que están ahí? Puta madre Me ha visto ¿No? Maldita sea Mejor vuelvo Joder ¿Entonces cómo? Mierda Me está viendo Ya La vuelta Ay Venga O sea que tengo que esperar A que dé la vuelta También esas dos chicas Ay Tiene que ser una broma Tararara Ahí viene Tararara Vamos Muévase señora Por favor Que no quiero que me vean Ay Corre 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 Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Debo ocultarme ¿Me estoy ocultando? No sé si estoy oculto Ay Dios ¿Cómo evito a esa chica entonces? ¿Cómo evito a esas dos chicas entonces? Una Está dando la vuelta O sea Puede evitar a una Pero a la otra No sé cómo Ay 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 Vale Da la vuelta Pero la otra chica Tengo que esperar Que también dé la vuelta Maldita sea Me ve estoy jodido Vale Ella da Puta madre ¿Cómo hago para evitar A esa chica de ahí? Es lo que no entiendo O sea Ella da la vuelta De izquierda a derecha Si me ve estoy jodido Lo malo es La chica de acá O sea Esas dos chicas No sé cómo evitarlas A ver Vale De ley va a dar la vuelta A esas dos Ay mierda Que no me vea Vale Esa otra chica Da la vuelta A la izquierda a derecha Tengo que Y ahora 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 Sí Lo logré Uh Lo he logrado Y no me ha visto La oficinista Uh Lo que hago Por la inocencia Me lleva Ya Lo tengo Búsqueda conseguida Felicitaciones Has sido capaz De comprar Una revista Pres Presintada Me vista Presintada Todo lo que queda Por hacer es Llevársela Inocente Muchacho Perfecto Pero ahora Cómo O sea Tengo que cruzar Todo de nuevo Ah no 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 Gracias al cielo Sí señor Eres genial Esto es todo Menos genial Me he Entignado A comprar Una revista Porno ¿Cómo que no? Eres mi héroe Por favor Por favor ¿Me la da? Antes de dártela Tienes que prometerme algo Claro Es importante No puedes abrir esta revista Hasta que llegues a casa Y una vez allí Tu madre no puede verla Jamás ¿Eh? Pero entonces ¿Dónde se supone Que voy a leerla? No puedes dejar Que nadie sepa Que la tienes Solo puedes leerla Cuando estés solo Vale Entiendo Y Ay dios ¿Aún hay Aún hay más? Esto es Esto ya es lo último Esto ya es lo último Ay dios mío No la escondas Debajo de tu cama No es tan seguro Como crees Jejeje Él ya sabe Por experiencia Jeje Oh no me digas Que Yumi Vio tu revista Porno Cuando vivían En el En el orfanato Por favor No Jejeje Vale No sé No sé si lo entiendo Pero parece importante Buen chico Aquí tienes Entregas la revista Platificada Ahí dice Platificada Al muchacho Gracias señor La guardaré Como un tesoro No es tan valiosa De hecho Llegará un día En que no la necesites Pero Ten cuidado De camino a casa ¿Vale? Sí Muchas gracias Lo he logrado Le he quitado Le he quitado No puedo decir eso así Vas a crecer rápido Chico No puedo decirlo así Parece enfermo ¡Ay Dios! Y Marina No El sueño presidito Qué difícil es ser un hombre Jejeje El sueño presintado Qué difícil es ser un hombre Jejeje O sea que tú creíste Que era su Su hijo Y al final Tuviste que hacer Tuviste que verle hacer todo eso No me puedo creer Carajo ¡Ay Dios! Lo que hace un hombre Vale Aquí vamos Todo por esa Por esa Por esa Huevada ¡Ey chico! ¿Estás listo para aprender mis movimientos? Sí, claro Estos son los movimientos Que puedo enseñarte Chico ¿Qué puedo hacer si estoy contra la pared? Uy, eso estaría bien ¡Vale! Si te acorralan contra la pared Es como cuando en el boxeo te arrinconan en la esquina Solo he visto boxeo por la tele Pero parece difícil escapar si estás atrapado en un rincón Lo logro es acabar noqueado Lo lógico es acabar noqueado ¡Exacto! Si te arrinconan tu enemigo tiene ventaja En un caso así hay que hacer algo especial para darle la vuelta a la tortilla El movimiento te voy a enseñar sería útil en el cuadrilátero Pero es increíblemente eficaz en una pelea callejera ¿Qué tipo de movimiento? Uno que te aprovecha de tener una pared a tu espalda Cuando te vaya a dar una patada Esquívala en el último momento Y a continuación suelta un golpe de cambio a las torres Las tornas Lo llamo el rompehuesos Has aprendido la esencia de aplastamiento con muro Vale eso no sabría como hacerlo Interesante Así que justo cuando el oponente crea que tiene contra las cuerdas Y baje la guardia Le golpeas con un contraataque demoledor ¡Eso es! Cuando estás acorralado debes encontrar el momento adecuado Para sacar ventaja del ataque a tu rival ¿Y tú eres Bacchus? Oh oh Otra vez Sí, otra vez ¡Ah! Este va a poner interesante ¿Qué tiene de interesante que venga otro sicario a darte pasaporte? Pues que le conozco Es un ex campeón que dijo Que dejó a un lado la gloria para convertirse en mafioso Puta madre, ¿es en serio? Ay, yo ya le di de comer al perro ¿Por qué me hacen eso? ¿Otra vez? Es que no me gusta que se suene Ya Odio, o sea Sé que no me van a entender Pero odio que mi familia piense que soy un inútil Yo hago mis trabajos Y ellos me llaman como pensando que yo no las he hecho Es como piensen Es un inútil No sabe cómo defenderse Yo he prácticamente vivido bien He estado intentando arreglar todas las cosas yo solo Y lo he hecho No es para que me estén jodiendo, en serio Pues que le conozco Es un ex campeón que dejó a un lado la gloria para convertirse en mafioso Me aburrí del cuadrilátero Así que fui en busca de las verdaderas peleas Bah Y yo que esperaba que te hubieses retirado por una buena razón Vaya motivo más superficial ¿Superficial? ¿Dices? Bacchus No importa los mafios Los habilidoso que sea un luchador Cuando pelean por razones insignificantes Es solo violencia Odio a esa clase de boxeadores Con toda mi alma Ja Guárdatelo tus sermones para quien le interese, viejo Es hora de ocuparse de ti E irme de copas a celebrarlo No podría haberlo dicho mejor Allá vamos Vale Esta técnica no sé si la voy a lograr Porque yo como defensor no soy bueno A ver que puedo hacer Evade el ataque del enemigo El smash bones Y vale no sé que dice Variamos allá Pulse y con esto de espalda a la pared Cuando estés de espalda a la pared Vale 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 A ver Yo tengo que ponerme en la pared aquí Y en el momento que dé un puñetazo Toma ya Venga amigo Tengo una habilidad más Uy Vale Todavía no puedo aprenderlo Uy A ver No Tengo que hacer la espalda Toma ya Toma Venga Tengo que hacerlo dos veces más Bueno una vez más Ahí va Y Toma Uy Eso es golpearle en la rueda Rodillas y duele Yo lo digo muy bien Derrota al sicario Para que persigue a Bacchus Usa los movimientos de estilo peleón Para ocuparte del asesino Ay dios Toma esto Uy Yahu Ven aquí Toma 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 Boom bitch Uy Ah 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 Uy Le he dado mal Vale estoy Uy Ay Ay Mierda Levanta 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 Vale Este sicario es Un Guerrero Venga Venga acá Uy 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 Odio cuando hacen eso Uy 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 Hacen esas habilidades Ya muérete Este sabe defenderse Uy Uy Ya Ya Deja Toma A ver si te gusta esto idiota Toma A su madre no le he hecho nada ¿Por qué hice eso? Uy Ya Ya Toma esto ya Toma Puta Este se daba fuerza No Madre mía Creo que te ha pasado un poco y todo chico Lo has hecho mejor de lo que esperaba Los manos y los pies bien usados Los manos y los pies bien usados Puedes Pueden ser un arma mortal Solo porque No hayas traído un cuchillo o una pistola No significa que me los tome en serio Que no me lo tome en serio Sí Lo entiendo Has fallado al cumplir tu objetivo Ni se te ocurra volver por aquí Me largo Ok Entonces todavía tenemos una habilidad más que aprender ¿Te preocupa algo chico? Tal vez ¿El qué? Estaba pensando que no hay muchas diferencias entre yo y el tipo del hombre que odias Solo sé resolver los problemas a través de los violencia Puede que algún día acabe como ese tipo que acaba de madrearse Ese es demasiado joven Eres demasiado joven como para predecir tu destino chico Lo sé Pero aún así Las personas acabamos influenciados por la gente que nos rodea Puede creer que tus decisiones son solo tuyas Pero lo cierto es que otros han dejado marca Yo he aprendido un montón de cosas de ti Por ejemplo ¿Qué has... ¿Qué tú has aprendido de mí? Claro No importa lo viejo que seas Siempre hay cosas nuevas por aprender La forma en que te comportas es buena influencia para mí Sin ir más lejos ¿Lo dices en serio? Pensaba que aquí la única que estaba aprendiendo era yo La única Lo único que estaba aprendiendo aquí era yo La vida es un regalo maravilloso Vale que no siempre es fácil Pero hacemos lo necesario para sobrevivir Y eso es lo único que debes concentrarte por ahora Entiendo Pues para eso necesito aprender más de tus movimientos Quédate conmigo hasta que los domine todos Por supuesto Estoy encantado de ayudar Ok Me falta solamente un movimiento más de Bacchus Pero como estoy bien jodido Me voy a comer una de estas setas Me voy a comer estas setas porque las voy a necesitar Un poquito más Uno más Con eso ya está Listo Ok Bacchus enséñame el último Hey chico ¿Estás listo para aprender mis movimientos? Si claro Estos son los movimientos que puedo enseñarte chico ¿Cómo puedo acabar un combo con un remate? Ok Vale Ya dominas varias combinaciones muy poderosas Un poco más de lustre y serás imparable ¿Lustre? ¿Qué quieres decir? Te he visto dar algunos bebeses muy buenos Pero creo que puedes ampliar el combo un poco más Oh Lo llamo el final poderoso Has aprendido la esencia de los golpes finales Uy por fin Vaya puta mierda de nombre Ese es el remate Mejor que el nombre sea simple Supongo Hey Ah otra vez Y aquí viene otro más Eres Bacchus Yo soy Ah justo a tiempo Mira que tenemos aquí Otro sicario ¿Qué? A ver si puedes acabar con este Usando lo que acabamos de hablar Viendo tu aspecto Apuesto a que es pan comido Si Voy a probar ¿Pero qué? ¿Os habéis de atragar vuestras pa... ¿Os vais a tragar vuestras palabras? No creo que sea un sicario ¿Verdad? No es un sicario No nos ha dicho que es un sicario Ok vamos Sicario misterioso Allá voy Ja ja Ay no le ha puesto en español esta parte Me lleva el... Ay creo que me golpeé algo No no está golpeado No se ha caído No no se ha caído Bien 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 Ok Ah Usa las taques de experiencia profesional El Punish Passion Ok Uy A ver A ver Uno Dos Tratro No he hecho el golpe A ver son tres golpes Un Un Ay ay Y a ver Uno Dos Tres Cuatro No Un Mierda A ver Uno Dos Tres Cuatro No me ha dado A ver Uno Dos Tres Cuatro No Un Ay a ver Ay no no se que pasa A ver A ver A ver Uno Dos Tres Cuatro Y ya Toma Ese era el golpe final Uy Ya entiendo Yo pensaba que era hacer un golpe Vale 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 Ahí Uno Dos Tres Cuatro Ahí va otro Toma Ja 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 A ver si te gusta el otro movimiento Un Uy Ay Ay Uno Dos Tres Cuatro A ver Uno Ay Uno Uno Dos Tres Toma Yes Ya está Derrota al sicario Porque persigue a Bacchus Usa el movimiento de estilo Si 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 lo que tu digas Pero quiero usar esto Cómete tus palabras La voz En la boca Toma Yes Patada Ja ja Espero que te guste El rojo Ah 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 A ver si te gusta esto Ya Ja ja Hmm Ja ja Uy Este no es tan poderoso Como uno pensaría Oh no Yo pensé que este sería más fuerte Pero no es tan fuerte Además se tarda en aprender Toma ya Vale No sé No creo que sea un sicario Ha tardado mucho en golpearme Uff ¿Cómo es que se? Sigue respirando después de semejante paliza Es más duro de lo que un tanque Bueno Pero parece que se han Se le han ido las ganas de pelear No creo que tenga que convencerlo más Uff Ah Sé que los Sé que lo estás tomando muy bien Para ser un sicario No soy un sicario Me han enviado del cartel de Raymond ¿Del cartel de Raymond? ¿El cartel de Raymond? ¿Qué es eso? Pronto lo averigu... Pronto lo averiguarás Bacchus Te puede hablar de ellos Ay... Que le diado Nos vemos Kazuma Kiryu ¿Cómo sabes mi nombre? ¿Cómo sabía mi nombre? ¿De qué va esto Bacchus? Aún no estoy listo para contártelo Hey Al menos ya sabemos Quien está enviando a los sicarios Y que Mi vida no está en peligro ¿Eh? Además Aún nos quedan Entrenamientos por realizar Hasta la próxima Ok O sea que Todos los movimientos De Bacchus Oh no Otra vez no Venga acá chicos No le hagan daño A este pobre hombre Les voy a dar su merecido Ataque... Ah no Ya no hice el ataque final Toma Ah 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 Quería aprender a hacer Ahí está ahí Golpe final Uy Me dolió Pero estoy bien Ah Ah Jejeje He aprendido un buen movimiento Vale ¿Qué me das tú? Un plato de plata Vale No es algo tan interesante Vale Entonces Ahora podría ir a ver a Kamoji Y al mismo tiempo También podría ver a mi amigo Que es el De los De las setas Quítese Y de paso También debería ver Que si hay más Lugares que puedo comprar ¿No? O sea es en todo este barrio Que tengo que comprar Estos locales A ver Hay locales Que puedo comprar aquí Ahí está otro local Pachinko New Bedén La localización es genial Y parece que siempre está En al tope ¿Qué debería hacer? Sí Los voy a comprar Tengo dinero Oh Haré una oferta ¡Dinero! ¡En efectivo! Yes Ok El lugar de Pachinko Tengo el 38% Del local ya Eh Ya que tengo dinero Necesitaría ver Qué puedo comprar Por aquí Antes de que me vaya Revisar Puedes guardar a partir De usar el baúl Yo no quería hacer eso Quería ver Si se podía comprar Estos locales Que hay aquí A ver Por acá Hay locales Que puedo comprar Eh No Creo que ya no O sea Recién voy por el 38% Uy Este es el de los mafiosos No puedo entrar Ahí ya Ok A ver Por acá hay algo Que pueda comprar Porque está cerca De Kamurocho O sea De mi sitio Ok Primero lo primero Tengo que ir Hasta ese lugar Aquí Vámonos Que todavía Con Tatsu Tengo que Gastar bastante Dinero Y con Komoji No Bueno Si voy a tener Que gastar dinero Porque no sé Cómo Defenderme Seamos sinceros No sé cómo Ok Amigo mío A ver En qué estupidez Estás metido Esta vez Ay Tiene que ser Una broma ¿Qué es esto? Es Buna Shimeji Buna ¿Qué? Estos no son Las setas Que quiero Lo lamento Creo que Me ha hecho La idea equivocada Yo solo vendo Setas legales Dame Unas Alucinógenas Ok Ah Ok No sé si puedo Decir esto Pero ese tipo Se parece mucho Al Al presidente Putin O sea El de Rusia Se parece mucho A él Ahí está El setas He venido Desde muy lejos Para oír Que vendía Setas de calidad ¿Qué coño Para eso? ¿Qué pasa aquí? Bueno Nuestras setas Son las mejor De calidad Son de mejor calidad Pero son setas Normales Sin propiedades Sin propiedades Especiales Es inútil No lo entienden ¿Qué puedo hacer? Ah Ya sé Setas maravillosas Setas maravillosas Enoki Shitake Ponsini Ponshi Ponsini Si buenas setas Quieres probar Tu nombre Es Kikitaji Kikitayinan Ay Mi madre Van a matarme Ay Ay Dios mío Eres hombre muerto Ay No me lo puedo creer Allá vamos otra vez Ey Oh Kiryu-san ¿Qué? ¿Tú? ¿Cómo hace? ¿Cómo hacemos para que este tipo Nos venda cosas buenas? Solo vende setas normales Si quieres de las otras Tenéis que buscar en otra parte Déjate de tonterías No nos vamos a ir Sin nuestras setas Pues lo siento Pero aquí no hay De las que quieres Y ahora marchaos Que interrumpís el negocio Lo vais a lamentar Matadle Oh Rayos Bueno Al menos no tengo que pelear contra él La mafia Uy Tienen cuchillos A ver Ataque especial Ay Tiene una varita eléctrica Al ataque Uy Claro Cuando me atacan Yo puedo hacer ese golpe Ya Claro Había Había comprado ese Uy Dios mío Tiene un arma Necesito esa arma Oh no Ah Ah Golpe final Toma Hostia puta Ese se elimina todo el Todo el golpe Uy Eso es bueno Uy Ah A ver A ver A ver Dame eso Venga aquí Te lo daré por el culo Yes No pensaba que lo lograría No puede ser Es increíble Gracias por ayudarme otra vez Kiryu-san La gente sigue pensando Que vende setas alucinógenas Eh Sí Supongo que la canción No ha servido mucho Ya no sé qué hacer Solo quiero que la gente Sepa que vendo Las setas más sabrosas De Japón ¿Qué? Espera Las setas más sabrosas De todo Japón Déjame probar una ¿Eh? Oh Claro Aquí tiene Ah Bueno Deliciosa Puede que esto ¿Por qué es? ¿Pero qué es este manjar? Oh Solo una de mis setas Las setas de Kitajima Son fantásticas Como las cultivas Oh Gracias Tengo la técnica secreta El sabor me la ha recordado Mis viejos tiempos en No- En Nápoles En Nápoles Cuando era un chef Hace mo- Ya mucho tiempo ¿Eras un chef? Sí En Nápoles Era muy conocido Trabajaba muy duro cada día Para intentar hacer La mejor pasta en Europa Yo personalmente La si- La idea Ah Perdón Yo perfeccioné la idea De pasta de- De dente Al dente ¿Qué? Pasta al dente Ay Dios El problema era la salsa Nunca encontré unas setas Que fueran dignas de mi pasta Porque a venderas Busqué a vendedores de setas Día y noche Intentando encontrarlas Adecuadas Pero no hubo suerte Como no lo logré encontrarlas Mi restaurante empezó a perder dinero Y mi novia me dejó Desde entonces Odio la pasta La abandoné todo Y me metí en el negocio familiar La mafia O sea que tú querías Irte de la mafia Pero volviste Después de que no haberlo logrado Me recuerda mucho El padrino Bueno no tanto Ya veo Pero por fin he encontrado Las setas ideales Para mi pasta Ahora debería ser capaz De hacer la mejor De toda Europa Quitayami ¿Quieres venirte a Italia Conmigo? Asaltaremos Europa Con el mejor salsa De champillones De la historia ¿Qué? Eso es muy repentino Pero si me fuera a Europa contigo Millones de personas Podrían Perderían mis setas Kiryu-san Yo No sé qué decirte A mí no me mires Pero deberías escuchar A lo que te dice tu corazón Sí Sí Vale Si ir contigo Me permite hacer Que más gente Pruebe mis setas Eso lo haré Gracias Pero estoy un poco preocupado Mis setas son las mejores De Japón Pero no sé Si al otro lado Del charco Las sabrán Apreciar Tienes que tener Más confianza ¿Recuerdas lo que siempre dices? ¿Eh? Oh Sí Para las mejores setas Kitajima es tu hombre Hazte amigo de Kitajima El setas Ya me hice amigo Ah Yo pensé que él Vendría a nuestro negocio Pero al parecer Se va A Europa A hacer su sueño Realidad ¿Eh? Perdón Perdón Oh rayos Son estos tipos Otra vez No, 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 no No estoy aquí Chicos Solamente quería Ir a comprar O bueno Hablar con mi maestro Que está por aquí Vale Kamoyi Ah Ya hemos hecho tres Hemos llegado a la cifra De diez millones Kiryu No será fácil ¿Tienes el dinero y todo? Sí Ah Kiryu Así que tienes el dinero Y estás en buena forma ¿Listo para hacer negocios? Claro Claro La mayoría de la gente Pensará que estoy en un Esto es una broma Pero a probar Vale Me quedaré con el Con los diez mil Diez millones Ver Ver Tanto dinero Junto Me hace que me Plantee el estilo De vida Pero lo cuidaré bien Ok Aquí vamos Atención Todo el mundo Mi aprendiz Kiryu Seance Enfrentará Todo aquel Que tenga valor Por diez millones De yen Derribadlo Una vez Antes de un minuto Y doblaréis La cantidad Joder Hasta os Poderéis Comprar un coche Nuevo Nadie va a venir Con esa Con esa cifra Sin Sin aspirantes Supongo que hay Muy Que no hay mucha Gente por ahí Dispuesta a apostarse Diez millones Por un En una pelea Callejera Supongo que no Ey Vosotros Oh oh Ah Una presa Habéis puesto Las apuestas Muy altas Tan seguros Estáis de ganar Ya te digo ¿Quieres probar Suerte? Te acostarán Diez millones De jensen Por adelantado ¿Te importa Si uso una katana En lugar de mis puños? ¿Eh? Claro ¿Por qué no? Oye Todavía Todo va bien Kiryu-san No vamos a tener Otra oportunidad De conseguir Diez millones Oye Si me corta En pedazos Te voy a echar La culpa a ti Vale ¿Te parece bien Si la pruebo Con este tío? Kubo-kun Adelante Lo Adelante Lo cortarás En dos Sin palabras Verás Verás Estaba buscando Donde probar Esta katana De concreto En concreto ¿Por? ¿Qué pasa con ella? Kubo-kun Aquí presente Es un anticuario Dice que Es una katana histórica Una especie De espada Encantada Que puede derribar Incluso al ninja Más ágil Una espada Encantada Si es verdad Sería un tesoro nacional Una ganga Para val Valdría Mil Cientos de millones De jens Diez millones Por poner la prueba Es un precio justo Tengo un mal presentimiento Kiryu ¿Tú crees? Bueno Veamos si puede esquivar Esa cosa Yo Yo la verdad Yo pensé que iba a ser Con los puños Yo en ningún momento Pensé que iba a ser Con una katana Veamos Primero la cuota de entrada Y ahora Represa Repasas Repasar las reglas Si ya sé como van No dar puñetazos Y solamente esquivar Ten fe en ti Kiryu-san Tengo fe en ti Kiryu-san Venga A luchar Yo no tendría Tanta fe en mi amigo Yo no soy bueno en esto Me va a pegar A la primera Estoy jodido Y tiene una katana Yo nunca he usado Una katana Y es más grande Uy es grande Ay dios Ay dios Uy Ay 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 No 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 Ay 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 mierda Ay joder Ay ay Él está usando El otro ataque Yo no puedo Con el otro ataque Tengo que alejarme De él Ay mi madre Ay Ay puta madre Y si en voy Veinte segundos Aléjate de mi Loco de mierda Ay 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 Vamos No te Uy puta madre Se movió en otro sitio Se movió a otro sitio Yo lo vi No Catorce segundos Casi tan cerca ¿Qué te ha parecido? El tipo es muy rápido Pero aún así La has ensartado bien Esperaba que la espada Le hub Esperaba que esa espada Le hubiese partido en dos Aún no lo veo claro ¿Te importa si pruebo otra vez? Oh Claro Es un gran desal Desembolso Así que Tómate tu tiempo Joder Perdimos dinero Estaba cerca Estaba cerca ¿Crees que esa espada Está encantada de verdad Kiryu-san? Quien sabe Solo sé Me alegro de seguir Una pieza Cuando te enfrentes A una katana Da igual Si está encantado O no Esquíbala O acabarás cortado A la mitad Eso parece Puedes esquivar Durante un movimiento Previo O ponerte en guardia Pulsa el botón De movimiento Adecuado Para esquivar El ataque enemigo Si Ya sé Como va Pero el problema Es que yo No soy muy bueno Estoy gastando Diez millones Joder Si Estoy gastando Demasiado Ya Esta es mi Última oportunidad Si no lo logro Estoy jodido Es el tipo De la katana Otra vez No parece Muy contento Aún no Estoy convencido ¿Te importa si pruebo De nuevo? Sin problemas Inténtalo tantas veces Como quieras Vale pues Ok Ya vamos Otra vez ¿Crees que puedas Equivarlo esta vez Kiryu-san? No me No me apetece Recoger lo que queda De ti Si no te vas Si no te ves capaz Venga a luchar Joder Que como Si yo no soy bueno Estoy jodido Ay dios Puta madre Ese ataque de mierda Me molesta No me gusta Ese ataque En serio Que no me gusta Puta madre En serio No me gusta Ese ataque Puta madre Intento esquivar Todo lo que puedo En serio Ay Ay dios No tan cerca 20 segundos Ay dios Puta madre Odio ese ataque Ay dios Mío Puta madre 8 segundos Puta madre Solamente me quedaban 8 segundos No No De hoy me ataque Desde la La mierda No 8 segundos De mierda Solo 8 segundos Ay dios He gastado Mucho dinero 8 segundos 8 Míseros Segundos Si ya se como va Ya se como va Pero joder Es que estaba Tan cerca A ver Vamos otra vez Estoy gastando Mucho dinero Si esta vez No lo logro Me voy a buscar Dinero Y después Me voy a tener Que pausar El video En serio No puedo Hacer esto Así Otra vez Está un poquito Alto Si otra vez Está muy alto Que pasa Vale ya Ok Vamos a intentarlo Otra vez Pero La verdad Es que yo No lo veo Ay dios Es que cuando Se trata De ataques Yo prefiero Atacar En vez De esquivar Puta Madre Adéjate De mi En estos momentos Creo que lo mejor Es esquivar De este idiota Puta Madre Ay si ya Me hubiera Molestado Ya que me hubiera Ganado En solamente Estos segundos 40 segundos Puta No El diablo Voy a tener Que pausar A buscar Dinero Creo que Mi negocio Ya tiene Dinero suficiente Para poder Hacer esto Joder No Vale voy a pausar No puedo No puedo No puedo Exactamente así En serio Puta madre Puta madre Lo logré Lo logré O sea En el último minuto Me abalanceé Me abalanceé Y justo Cuando él Estaba atacando Yo me abalanceé Sobre él Pero justo En ese momento Terminó el tiempo Puta madre Ay dios mío Perdí Tendrás tu merecido Tendrás tu merecido Tendrás tu merecido Tendrás tu merecido Rápido Te permitirán Enviar Enviar E intercambiar Tu posición Con el Con el adversario Manté el RB Para entrar En posición De combate Luego Ve Justo Cuando el ataque Justo Cuando te ataque El enemigo Gracias Kamuji Seguro que Se me será Útil Me será útil No Inflige Las reglas Siempre y cuando No pegues Sobre las ganancias Te devuelvo La entrada Y lo dividimos Las ganancias Esos son 15 millones Para ti Te quedas con 15 millones Con 5 millones Es para cubrir Gastos generales Además Mis consejos Bien globales Bueno Me has ayudado A mejorar mis habilidades Así que no me quejaré Siempre parada Siempre parada 10 Siguiente parada 10 100 millones Estaré esperando Estaré esperando Donde siempre Ya ¿Cuánto dinero tengo? Estaría gastando Bastante Si pierdo Vamos a por Los 100 millones De jens Kiryu-san Dios Tengo que Una Peñizcarme Tengo que Peñizcarme Para asegurarme De que no estoy Soñando ¿Estás listo Y el dinero Preparado? Sí Ah Kiryu Así que tienes El dinero Y estás en buena Forma ¿Listo para Hacer negocios? Puta Todo mi dinero Se va a ir Aquí Todo mi dinero Sí Estoy listo Dudo que le Interese a nadie Pero tengo curiosidad Por ver que clase De gente Se prestaría A esto Vamos a probar Muy bien Yo guardo Los 10 millones De jens Joder Me tiembla la mano Ay Dios mío Es que ya quiero Acabar con esta historia De Kamoyi En serio No puedo No puedo más con él Vale pues ¿Quién derrotaría Al artista De los puños? Mi aprendiz Estrella Kiryu-san Busca oponentes 100 millones De jens Por intentarlo Doblarás el dinero Si lo derribas Al menos un minuto Es más fácil Esto es lo que toque La lotería Esto es que te toque La lotería Nosotros Nos limitamos A esquivar Quien quiera participar En este combate De ensueño Oh Dios Oye Vosotros dos ¿Eh? ¿Eh? ¿Tenemos un aspirante? No pensé que fuese Encontrar uno Tan rápido Sabes Que hay que pagar Por adelantado ¿Verdad? Oh Cálmate No creo que lleve Tanto dinero encima Tengo 10 millones De jens Aquí mismo Esto debería cubrir La tasa inicial ¿No? ¡Perfecto! He oído Que te enfrentaste A un tío Con una katana No te importa Si yo también uso Un arma ¿No? No será tan grande Como este vieja espada Eh Supongo que sí puedes ¿Verdad Kiryu-san? Claro Ay Dios mío ¿Qué va a usar él? Entonces tenemos un trato Voy a con las reglas Ya sé cómo va Supongo que es normal ¿Eh Kiryu-san? Cuando te apuestas Cuando las apuestas Suben a 10 millones Tienes que esquivar Todo tipo de cosas Esto se va Esto no Esto se nos va De las manos ¿A qué viene esa cara Tan larga? Venga A luchar ¿Qué va a usar él? Si es una pistola Estoy jodido ¡Es una puta pistola! ¿Quieres que esquive pistola? Ay Dios Ay Dios Ay Dios Puta madre ¡Ay Dios mío! ¡Ay mi madre! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me está disparando ¡Idiota! ¡Ah! ¿Quieres que evite ¡Ay! ¿Quieres que evite disparos De un min... ¡Ay mierda! ¿Quieres que evite Balazos? Pensé que iba a usar Una katana No un arma de fuego ¡Puta madre! Voy a perder Todo mi dinero ¡Ah! ¡Ay Dios! ¡Veinte segundos! ¡No, no, 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 no! Tengo que verle Tengo que verle ¡Ah! ¡Puta madre! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! ¡Ah! ¡Ay! Estoy muy... ¡Sí! ¡Lo logré! ¡Hostia puta! ¡Gracias! 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 ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡No podía soportarlo Con una pistola! ¡Mierda! ¡Wow! ¡Señor! ¿Usas una pistola? ¡Es pasarse! Casi 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 Pero no has... Pero no hay premio Ahora otros 10 millones Si quieres volver a intent... Perdón Casi Pero no hay premio Ahora... Ahorra otros 10... 100 millones Si quieres volver a intentarlo ¡Kiryu-san! ¡Kiryu-san! Sé que puedes oírme Te estoy hablando a ti ¿Eh? ¡Ay! Son los... Es el idiota de Kano De Kabu ¿Lo sabías? ¡Oye! ¡Oye! Es el tipo que intentaba vender la katana aquella Perdí mucho dinero gracias a ti ¿Cómo piensas compensarme? Envías a un tío Con una pistola Y aún piensas que te debo algo Tú eres flipado Tú estás flipado ¡Ay! ¡Joder! Me pones de los nervios Muy bien Tendré que ocuparme yo mismo ¿A qué esperas, pues? Lleva demasiado tiempo esquivando golpes No sabes las ganas que tengo de... Ser ahora yo el que las dé ¡Kiryu-san! No intentes detenerme, Kamoji Este payaso se las ha buscado ¡No! Si no iba a hacerlo Al contrario Quiero que le revientes Es hora de poner a prueba Todo lo que has aprendido ¿Eh? ¿Pero yo solamente he aprendido a esquivar? Para destrozar completamente a un rival Debes esquivar todos sus ataques De una manera suave Como si bailaras con él Y luego le aplastas la cara Con todas sus fuerzas Yo solo tengo piedad con mis clientes ¡Kamoji! Has aprendido la esencia de presa implacable Busca un hueco en la defensa del enemigo Para desencadenar un ataque combinado Con un movimiento técnico Que también incorpora fines Pulsa Y Cerca de un enemigo asustado Muy bien Tú solo mira Hmm Eres un buen maestro Kamoji Me alegro de haber sido tu aprendiz Pero después de esto Me temo que tendré que dejar De ser tu De un artista de los puños Kiryu-san A ver si pueden tomarme Antes de que te machaque Vale He aprendido movimientos nuevos Y también lo del R O sea Cuando esté cerca Puedo esquivarle ¡Uy, mierda! Vale ¡Uy, uy, uy! ¡Toma ya! ¡Ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ay! ¡Ay, Dios! Vale, vale ¡Toma ya eso! ¡Mmm! ¡Mmm, mmm, mmm! ¡Ya! ¡Ya, ya! ¡Ah, ya! ¡Ah, mierda! ¡Ah, ya me tienen harto Estos tipos! ¡Ya! A ver si te gusta esto ¡Ay, eso debió dolerle! ¡Toma ya! A ver si te gusta esto ¡Coñetazo en la cara! ¡Patada! ¡Ja, ja! No habré aprendido nada Eso de todos los movimientos Que he hecho ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! ¡Toma ya! ¡Uno menos! ¡Ah, ah! ¡Otro menos! ¡Ah! 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 ¡Ya! ¡Ay! ¡A ver si te gusta esto! ¡Ya! ¡Patada! ¡Ah! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ay! ¡Vale! ¿Saben qué? A ver Tengo algo de Tengo todavía una bebida De una de las setas de Kamoyi Y esto Vale, poquito pero algo ¡Y ya! ¡Toma y muérete ya! ¡Joder! Después de toda esta mierda Ya me lo gané Supongo Supongo que las cosas No han salido Como esperabas No somos tu cara Por aquí No asumes tu cara Por aquí Nunca más Si te vuelvo a ver No te librarás Tan fácilmente ¡Vale! No puedo creer Que en serio Haya podido esquivar Balas ¡Ay Dios mío! Me daba miedo He acabado Con el negocio Del artista de los puños Kamoyi Gracias por los consejos ¡Ey! Debería ser yo El que te dé las gracias Ser tu profesor Me ha hecho famoso Por aquí Bueno Yo no soy Nada especial Lo impresionante es El tiempo que llevas En este trabajo Golpear al gente Me da miedo Pero Pero me Pero que me golpeen No es No me asusta En absoluto Por eso es perfecto Para mí Tienes que disfrutar Tu trabajo Nunca dura Probablemente Tienes razón ¡Oh! ¡Ah sí! Deja que te dé Tus ganancias Aquí tienes Los 100 millones De yenes Que apostaste Y los 100 Que has ganado 200 millones De yenes ¿Eh? Pensé que ibas A medias ¿Qué pasa con tu parte? No tiene sentido Que un tipo como yo Lleve tanto dinero Encima Los hombres Que hacen ricos De la noche A la mañana Solo encuentran problemas Pero con 50 mil Con 50 mil yenes Podrías dejar Estas calles Y tener una vida normal Estoy planteando Alquilar un apartamento Con el dinero Que gané la última vez Ya no seré más Un sin Sin techo Aunque un Sea viejo Y destartalado Seré un Sería un palacio Para mí Es más de lo que Podría pedir Ya veo Te debo mucho Kiryu-san Voy a seguir siendo Un artista De los puños Así que ven a verme Cuando tengas tiempo Lo haré Joder Después Aprende todos los movimientos De Kamoyi Joder No me puedo creer Que en serio gané mi dinero Ay, ya me estaba dando miedo En serio Me estaba dando miedo De que iba a perder Me estaba dando un infarto En serio Vale, a ver Voy a guardar Porque no quiero volver A pasar por esta mierda Otra vez Listo Ok Ya pasé por esta mierda No volveré a pasarla No Ok He comprado otro negocio Y no sé si va a haber Otro avance En la historia Pero bueno Vale Voy a ir a ver a Tetsu Que la verdad Tengo que ir a verla Para ver si tengo Suficientes habilidades Para lo que voy a hacer Ah, ya sabía yo Que me iban a dar pelea Estos tipos Todavía no he aprendido Bien el movimiento Creo Tomen ya esto A ver Tengo que aprender bien Toma eso Y ahí A ver Otro menos Y ahí tienes Ok Con eso al menos Tengo dinero Yo me voy al Puerto Muelle de Tokio Vamos allá Tengo que hablar con Tetsu A ver si me puede dar algo Ya aprendí los movimientos Tetsu He venido a ayudarte Ah, Kiryu ¿Listo para entrar El tipo El tipo bestia? Sí, claro A ver Entrenamiento A Mistatsu Eh, ya he hecho Hasta el cuatro ¿No? Hasta el tres mil Otro entrenamiento El cinco No lo he hecho Este entrenamiento Costará dos millones Vale Muy bien Esto cubrirá los gastos Vamos a empezar Al recinto No he hecho El número cinco ¿No? Yo solamente he hecho Hasta el cuatro Sí No, este no lo he hecho El entrenamiento De Mistatsu Allá voy Ay Dios Tengo que Tengo que darle con esto Ay, otra vez A ver si te gusta esto Listo Otro menos A ver Vale, 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 vale A ver Necesito llegar a los Tres mil quinientos Vale, necesito otra caja La caja grande de ahí Creo que es La roja son buenas A ver No, no voy a llegar A los tres mil quinientos No, no he llegado No, no he llegado A los tres mil quinientos No, no lo he logrado Buen intento Pero solo con intentarlo No basta, eh La clave para superar Este entrenamiento Es recoger Las cajas Mientras ataques A los enemaniquís Si los intentas romper Por separado Te quedas sin tiempo Utiliza ataques Con equis En manos vacías Mientras estés En modo bestia Para recoger un arma Automáticamente Este ahorra mucho tiempo Si, 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 ya sé Cómo va Vale Eh Entrenamiento de Mistatsu El número cinco Es de tres mil quinientos Vale Todavía tengo un millón De yen Después de la batalla Que hice con Kamoyi Vale Lo primero, lo primero Creo que debería agarrar Una caja roja Y disparar Y matar a ese tipo Del azul Vale, a ver Necesito llegar hasta el azul Con caja roja Claro Claro Uy, ya sabía yo Este tipo va a joderme Claro, olvidé que el tipo De las pistolas Listo Ahora sí debería ir Por el tipo azul Listo Dos millones Ya estoy cerca Ahora creo que sería Un buen momento De usar la caja roja Las cajas rojas Son las que tienen Más dinero Vale Tres millones A ver Vale Ya estoy cerca De tener todo el dinero Ya, ya lo logré Ya A ver Ya estoy cerca Ya está Tres millones Con ochocientos Ok, ya está ya No está mal Le estás cogiendo el tranquillo Al estilo de lucha Más agresivo Toma Esto es para ti A bebida de más Marcatatsu Vuelve cuando te acerque Para más entrenamientos Ok Vale Entrenamiento de mis Tatsu Ya he hecho hasta el cinco Otros entrenamientos ¿Qué entrenamiento quieres hacer? El de cuatro millones Este entrenamiento Ya sabía yo Me van a cobrar Un pastizal Muy bien Eso cubrirá los gatos Vamos a empezar Al recinto Ok, vamos allá ¿Cuántos hay aquí? Vale Hay con metralletas Pero necesito encontrar Cajas rojas Y hay con tipos Con cajas azules Me lleva Y no puedo llegar Desde acá Pero no me van a poder Disparar desde aquí Así que no es mal problema Caja roja Vale, ahí vamos Vale, cajas rojas Las cajas rojas Son los que dan más dinero Ahí hay otra caja A ver, ahí voy Necesito cuatrocientos millones ¿Dónde hay otra caja roja? Listo Ya tengo cuatro millones Voy allá Ya listo Cuatro millones Completados No está mal Le estás cogiendo el tranquillo Al estilo de lucha Más agresivo Toma Esto es para ti Has bebido Me vida Tatsu Ya listo Sí, claro Vale Trabajos de mis Tatsu Vale ¿Estás listo? Hagámoslo Sí Al lío Te diré Quién es tu próximo objetivo La llama Le llaman Gingoro Senofruncido Es el dueño De una compañía De cosméticos Que usan Tácticas En venta agresiva He oído Que tiene tratos Con la Yakuza Así que he estado Posponiendo un tiempo Es un Terapeuta Es una tapadera Para la Yakuza Seguramente Se atrasó En los pagos Y tuvo que pedir Un préstamo ¿Eso crees? Parece que sabes Un par de cosas Sobre los Yakuza Muy bien Pues te lo dejo a ti Entendido Solo para que lo sepas Este tío No se anda Con chiquitas Con chiquitas Despístate un momento Y te matará ¿Estás listo? Si Si No te preocupes Muy bien Pues haz tu magia Te espero aquí Joder Debí haber mejorado Mi vida No tengo mucha vida Ok Aquí vamos Todo por el modo bestia Eres Kingaru Señofruncido Vengo por parte De Mistatsu Hora de pagar Lo que debes ¿Eh? Mistatsu He enviado Un lacayo ¿Eh? ¿Tienes idea De donde te estás metiendo? Desde luego Jejeje Supongo que no has oído Hablar de mi Tengo a mucha gente Cubriéndome la espalda Así que será mejor Que te vayas Así que Así es como asustas A un cobrador De deudas Veamos a ver Si te respalda ¿Qué? El clan Tuyo ¿Quién si no? Ah Todo el clan Toyo ¿La sede central De Toyo Te apoya? Sí Así es Es Así me A eso me refiería Vas a tratar Vas a Tratarme Ahora Con el respeto Que merezco Mientras más Que hablas ¿Eh? ¿Y tú Que sabes? ¿De qué sirve fingir Que eres un negocio Es un negocio Legal Si le vas diciendo A la gente Que eres una Que es una tapadera De la Yakuza Alguien que dirigiría Una verdadera tapadera En serio No sería tan estúpido Y si alguien Fuera realmente Tan estúpido El clan Toyo Lo liquidaría Por Por la vía rápida Es imposible Que el cuartel general Del Toyo Apoye a alguien Tan tonto Cierra el pico Tu puta boca Creo que necesitas Que alguien te meta Una bala en la cabeza Y estaré encantado De hacerlo Oh Tiene una pistola Pues no he aprendido El modo bestia Por gusto Tengo que aprender A moverme No tengo Uy mierda ¿Qué es eso? Eso Uy ¿Qué mierda es eso? Ah ¿Sabes qué? Al demonio Ah ¿Dónde están las cosas Aquí para coger No he ganado Mucho dinero Con este tipo O sea Él era un Mentiroso Deuda recaudada Bien hecho Sabía que podías contar contigo Que podía contar contigo Kiryu ¿Por qué parece que hayas estado debajo de un nido de pájaros? El tipo había echado una especie de líquido pegajoso en todo el suelo Ah Conozco ese olor Supongo que las cosméticos no son su única forma de ganarse la vida ¿Puedes decirlo solo por el olor? ¿Qué? ¿No lo reconoces? No Pero ahora que lo dices me resulta familiar Bueno No me corresponde a mí decírtelo Eres un tío Un tío ya lo averigu... Eres un tío Ya lo averiguarás Pero asegúrate de desinfectarte después de lavarte ¿Vale? Oh Dime por favor que esto no es su lefa Vale Ya te avisaré si sale algún trabajito nuevo Consigue... Cero por recaudado Has aprendido habilidad martillo aplastador Joder O sea que él estaba usando su lefa Ah Qué asco Vale Ya he hecho hasta el 6 ¿Tienes otro entrenamiento más? Sí Ya sabía yo ¡Ay! Dios mío ¡Es más caro! Este entrenamiento costará 3 millones ¿Te parece bien? Joder ¿Por qué? ¿Tan caro? ¿Por qué? Muy bien Eso cubrirá los costos Vamos a empezar al recinto El 7 y el 8 O sea Primero tengo que entrenar Y después me va a dar los trabajos ¿No? Ok Hay cajas rojas Pero están acá adentro Y hay pistoleros Joder ¡Ay! ¡Dio madre! Aquí voy ¡Ya! Oh oh Cacito y me dispara Tengo que tener cuidado Es muy malo Que estas cosas Estén pasando así ¿Ah? Mierda Me ha disparado El imbécil Y ahora tengo que llevar una caja Desde ahí hasta acá Mierda Eso va a ponerme muy jodido Si el tipo me ve con la caja Va a disparar Yo necesito cajas Urgentemente ¡Ah! Tres millones Necesito cinco millones Necesito las cajas Estas cajas no me sirven Necesito las cajas rojas Vale, a ver Venga acá Espera Si no recuerdo mal Creo que puedo lanzarlo No, no puedo lanzarlo A esta caja grande No puedo lanzarla A las chiquitas Puedo lanzarlas O es que podía lanzar Esta caja No me acuerdo Bueno, solo tengo un minuto No tengo tiempo Para averiguarlo A ver ¡Mmm! Seis millones Lo logré Necesitaba cinco Las cajas grandes Son buenas Para esto No está mal A esta Le has acogido El tranquillo Al estilo lucha De la agresiva Toma, esta es para ti Vale, más bebida Debería Tengo bebida Pero no tengo mucha vida Ah, Kiryu Está listo para más Entrenamiento bestia Bla, 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 bla Vamos al entrenamiento Ya he hecho hasta aquí El ocho Seis millones Trescientos cincuen Tres punto cinco Ok, ya está Vamos allá Uy, ahí está el de la pistola Hay cajas rojas Por aquí O no No veo cajas rojas Ah, ahí hay una caja roja Mierda Ay, odio cuando ese tipo De la pistola Me dispara Ay, mierda Odio eso Vale, ya voy Ay, no La caja Ay, hay tipos Con pistola aquí Tengo que llevar la caja Ay, ¿cómo hago esto Entonces ahora? Este tipo Me va a estar jodiendo Mierda Mierda Hay otro tipo Con caja Ya Ya tengo que llegar A los tres millones Mierda Me sigue disparando ¿Por qué? Maldita sea El tipo de la caja Maldita sea Maldita sea Solo tengo un minuto Puta madre Este tipo Me va a estar jodiendo Ay, este tipo De los malditos Ya, listo Ahora tengo que ir Por cajas rojas Solo tengo un minuto A ver, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Vale, ya voy Cinco mil Tengo que conseguir Seis mil Vamos Vamos Un minuto Tengo que lograrlo Siete millones Ya, listo Solo voy a disparar No, no, no Ya, listo 50 segundos Rápido Listo Siete millones Logré Tener lo que necesitaba Vale Los entrenamientos Hacen más difíciles No está mal Ok Bebida Tatsu Debería tomar estas bebidas Ya que las tengo Vale Otro Trabajo Vale ¿Estás listo? Hagámoslo Sí Al lío Te diré Quién es tu próximo objetivo Un Tu objetivo Es un hombre Llamado Kinji Un antiguo Yakuza Parece poca cosa Pero cuando se enfada Parece Hulk ¿Y qué es lo que le Y qué es lo que le enfada? Que le rompan piezas De su colección De antigüedades Supongo que deben Significar mucho Para él Su cara se pone Tan roja Que parece un Super Supernova Es una de las pocas Personas Contra las que He fallado Intentando recuperar El dinero Sí que tienes Que ser fuerte Escucha Kiryu Asegúrate De que no le No le enfades Cobra la deuda Será el menor De tus problemas Y eso pasa Vale Haré lo que pueda Muy bien Pues al trabajar No hace falta Que te diga Que vaya con cuidado No Es tu vida La que está en juego Joder Claro Y yo tengo Que romper cosas Con eso Si no te preocupes Venga Pues romperé Las piernas Pero nada De tocarlo A su colección Ay Dios O sea que tengo Que golpearlo Normalmente No sin romper Hostia puta ¿Cómo quieres Que logre eso Con todo eso Ay ¿Y tú quién eres? Supongo que eres Kenji El antiguo Yakuza Vengo aparte De mi statsu Ahora eres Ahora sé Un buen chico Y paga Así que eres Sulakayo Bien Pues prepararé El dinero enseguida ¿De verdad Vas a pagar ya? Qué fácil ha sido Claro que no ¿Estás mal de la cabeza? Me refería Que tendré Que lo tendré En unos días ¿Qué? Ya decía yo No estoy Para juegos Paga ya Oye No hace falta Que te pongas Bravukong Como puedes comprobar Soy un hombre ocupado Así que Así que Aire Ey Enséñale Dónde está la salida Así que Aire Aire ¿Qué significa eso? Kenji-san Te ha dado Tu es Te ha dado Que te esfumes Será mejor Que obedezcas Si no quieres Que haga tu cara Una cara nueva ¿Qué tal Si te esfumas tú? De lo contrario No te las No te recomiendo Ni una puta mierda Serás hijo de puta Lo vas a lamentar Ahora tengo que evitar Romper su colección Tengo que evitar Ay Dios mío No, no, no Pero no te pongas ahí Toma ya Ay, eso estuvo cerca Ay, eso estuvo cerca Ay, mierda Ay, no he roto Tu colección Toma tu colección De mierda Tengo que Venga acá Toma 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 Ah Ay, mierda Ah, ja, ja Ah Ah Oh, my God Debo recuperar vida Si quiero volver a hacer otra misión de ella Joder, pero le rompí su colección Deuda recaudada Buen trabajo Un trabajo excelente ¿Te la has apañado sin que Kenji se le fundiera su fusible? Me temo que no Se le fue la pinza en cuanto rompió su colección Wow Si a una le hagas logrado recaudar el dinero Me temo que yo no puedo enseñarte nada más No digas eso Siempre que aún puedas aprender más cosas aquí Bueno Me alegro que digas eso Tengo otra sesión de entrenamiento que podría preparar para ti Te avisaré si llegan más trabajos Mientras tanto ya sabes dónde encontrarme Conseguido Vale, no tanto dinero como uno pensaba Has aprendido de esencia de bestia Acción Her contra la pared Uy, eso estaría bien Vale, solamente me queda uno Pero la vida no está al tope Así que debería ir a comer algo antes que nada Eh, dan En el bulevar este Creo Déjame en el bulevar este También de paso tendría que ir al local Para saber si me pueden dar dinero Para comprar más cosas ¿No? Vale, sí No es este sitio A ver, ¿dónde está? Aquí es Esta es la calle Tenkaichi Debería recordar esos lugares La calle Tenkaichi Necesito ir De paso que como Y... De paso que tengo que hacer otras cosas Joder Ok, aquí estamos Dejé moverme Vale, ahora lo que tendría que hacer es Uno Bevisar si hay locales aquí que puedo comprar Aunque no lo creo Eh... Esto ya lo he comprado Eh... No sé Es que no me dejan ver los locales A ver Este local ya lo he comprado Eh... Este local todavía no No sé La verdad es que También tendría que mejorarme la vida Ahorita un poquito Este local ya lo he comprado Perdón, amigo De acá tengo que comer algo Ver menú Vale, algo que me recupere No tengo nada que me recupere Tan fuerte la vida Pedir, pedir Ah, pedir Ah, no Malta no Cóctel Té Sí, quiero pedir un té Y el Takoyaki ¿Te parece? Ah, algo que me dé bastante No hay mucho que me dé bastante Vale Este pediré Ya que ya lo he comido antes Huevos de queso Y pescado picante Vale He recuperado algo de vida Pero no tanta Iré al Ay, mierda Iré al De acá El restaurante de acá ¿Puedo? ¿No puedo? ¿Qué casa pasa? Ah, es por acá Si no puedo comer del Yakisoba Creo que sería mejor que coma acá Pedir A ver Algo que me dé bastante Esto El tazón de carne Extra grande Tazón de res Con eso ya tengo la vida al tope Con eso ya tengo la vida al tope Ok, una hora y media A veces vamos Si todavía me falta un culo Ok, ahora creo que debería ir a ver Este local lo puedo comprar O no lo puedo comprar Porque es un restaurante Eh, no lo sé No puedo comprarlo Creo El de acá Creo que tampoco puedo comprarlo No, no me deja verlo Así que no creo Vale, iré a mi negocio Para ver si ya tengo Recaudación O no tengo recaudación Ah, miren Acá está el tipo Tú Ese Eres el que estaba Con las El setas Eh Tú eres El mafioso que lleva Al setas a Europa Eso es Kitajima y yo Hemos estado trabajando En hacer el mejor salsa De champiñones de Europa ¿Y qué tal Les va A Kitajima Por esos lares? Pues ahí sigue Cultivando setas El tío tiene mucho Talento Ya veo Pero entonces ¿Qué haces aquí En Kamurocho? Bueno El tema es que Kitajima Tiene tantas cabezas Para los negocios Que me he quedado Sin cosas que hacer Así que le pedí a Kitajima Unos días libres Para volver a Kamurocho O sea que tú pasaste De ser el líder Ahora que Kitajima ahora es el líder Y tú eres el lacayo No jodas Espera ¿Ahora él es tu jefe? Pero me estoy aburriendo De hacer turismo por aquí Yo solo necesito Emociones fuertes ¿Alguna recomendación? Pues no sé que me ocurre nada A menos que ¿Te interesa trabajar Como vigilante Para mi empresa? ¿Seguridad? Ah Eso suena divertido Es justo lo que necesito Para recuperar Mi instinto asesino Después de pasarme Tanto tiempo Haciéndome pasta Gracias Accepto Me uniré a tu empresa El jefe mafioso Se unió a la empresa De miembro de seguridad Joder Este es bueno Jejeje Llevo tiempo Sin saborear La sangre De mis enemigos No puedo esperar Para empezar Eres consciente De que no te he pedido Que te cargues A nadie ¿Verdad? Pero en fin Bienvenido a bordo Joder No me digas Que el tipejo Este No me digas Que este tipo Se ha vuelto El lacayo De Kitajima Joder Pasó de vender Zetas En la calle A ser el jefe Uy No me lo puedo creer Eso Ok A ver Ya me habrán dado Mi recaudación De siempre Ya listo A conseguir 21 millones Ya vale A ver Puedo ver Mis negocios El pachinko Necesito a alguien Que sea bueno En pachinko El es bueno En pachinko El es malo El es super bueno En pachinko Voy a intentar Ah maldita sea Esperen un momento Ok Perdonen Es que estaba Viendo lo que pasa Afuera Pero bueno A ver Entonces ahora Invertiré En El es bueno En esto Así que creo Que dará bien Los negocios ¿No? Ya Ok Invertido Tengo bastantes Negocios Ya A ver El otro Es de otra estrella Creo que a ella Si le puede Dar Servir a ella Ese Perfecto Y este en ese La recaudación Va a ser en ese Vale La de comida Ella es buena en comida Pero no tanto ¿Quién es super buena En comida? No No tengo a alguien Que sea super bueno Bueno Que ella tiene cuatro estrellas Que la ayude Ya está en ese Perfecto Ok Ahora Lo que es El amor Ella no es buena en el amor Él es más o menos bueno O sea Yo me imagino que triángulo Significa más o menos X significa que no es nada bueno El círculo significa que es bueno Y doble círculo significa que es super bueno ¿No? Él es bueno en esto del amor No es bueno No es bueno Vale El chico de los El chico de los Consejero Que es el masoquista Es bueno en este lugar Así que le daré para ver Que hace Vale No tanto como yo pensaba Pero algo Otro restaurante Él no es bueno en restaurantes Él es más o menos bueno en restaurantes Ella es buena en restaurantes Vale Le daré a la A la vidente Ella es buena en restaurantes Así que no estoy tan malo Vale Ya está invertido todo Esto No hay nada en este lado de Kamurocho O sea En el lado derecho de abajo No hay nadie Que raro Vale Ella está todavía bien Él está bien A ver ¿Puedo cambiar de estos tipos? Te demostraré que es la profundidad Del poder de la mafia Muerte a los Muerte a los que se interpongan En nuestro camino Vale Voy a poner a él Ahora está en C No está en B Pero es que él es bueno Ella No tengo a nadie más ¿No? Ya vale Ocio Ya vale Le voy a poner al vigilante Como a él Porque él es bueno Así que vamos allá Vamos allá Economía Está yendo al pique Ok Ya está Ah ¿Puedo hablar con ella? ¿Con Marina? ¿O no puedo hablar con Marina? No, no puedo hablar con Marina Todavía Y todavía no puedo cambiarme de traje No entiendo entonces ¿Cómo es que no puedo cambiarme de traje? Ok Ya me voy Joder He avanzado bastante En el modo bestia Camoji El Bacchus Y aún me faltan unas cosas más Ah, aquí ya puedo cambiar La manzana salvaje Es una pequeña Sala de masajes erótico Pero tiene un buen táctica en clientes ¿Qué debería hacer? Tengo el dinero suficiente para comprarlo El masajes eróticos ahora es mío 55% No me pensaba que llegaría tan alto A ver Hay otro local que puedo comprar Es que hay locales que puedo comprar Y hay otros locales que no puedo comprar Según esto Este lado no está comprado nada Así que iré a ver si hay algo que puedo comprar en este lado O si no ya veré qué hacer A ver, aquí hay algo que puedo comprar Aquí hay algo que puedo comprar Plaza de bienestar de Camurocho Este lugar es famoso por tener muchas mujeres jóvenes y atractivas en el personal ¿Qué debería hacer? Me lo compro ¿Por qué no? Ya tengo este lugar Tengo el 60% Siempre es divertido cuando pagas con el dinero de otro Así que suelta la pasta Ah, están extorsionando a alguien, ¿verdad? ¿Será de este lado? No, no sé en qué lado están extorsionando Pero no es por aquí A ver El Serena No creo que sea buena idea que pase ahí todavía Este todavía no lo puedo comprar Tampoco a este lugar Este tampoco lo puedo comprar Por acá tampoco Tampoco a esto Entra de... No, tampoco a este lugar Tampoco a esto Esto ya lo he comprado Ya Vale, ¿saben qué? Voy a ir a ver lo de los negocios primero Para lo que recién acabo de comprar Y ver si puedo hacerle recaudación ya O todavía no A ver Vamos allá Recién vamos por... ¡Ay! ¿Ahora qué pasó? ¡Oh! ¡Señor Presidente! ¿Eh? ¿Qué ocurre? ¿Por qué estás tan nerviosa? Alguien que trabaja para el Rey del Ocio Se ha pasado por aquí Y un tal Takeshita ¿Y qué ha pasado? ¿Qué te ha hecho daño? No Pero tiene un mensaje para ti Ven al bar del Karaoke ¿El bar del Karaoke? Sí ¿Qué querrá que quiere? ¿Qué crees que quiere? No tengo ni idea Pero nos hemos apropiado de gran parte de sus territorios últimamente Está claro que no se va a quedar quieto Muy bien Pues iré a ver qué quieren Pero podría ser una trampa Seguro que vuelve a recurrir a la violencia Ya veremos Pero si quieren pelea No hay razón para hacerlo en un bar de Karaoke Así que no te preocupes Aún así Tenga cuidado El Rey del Ocio me está esperando en el bar del Karaoke en marcha En marcha Ok Antes de hacerlo Quería ver lo de mis inversiones El Rey del Ocio me ha desafiado Tengo que ir al bar del Karaoke Ah No puedo hacer inversiones hasta ir a él ¿No? Y yo que quería guardar O hacer otras cosas Esta vez la misión principal Joder He avanzado más mis historias secundarias que misión principal Oh No me digas Que en serio voy a tener que ir A ver ¿El bar del Karaoke dónde queda? No Este es lo que he hecho yo No sé exactamente dónde queda el bar del Karaoke Eh Ah El bar Karaoke El único bar Karaoke que encuentro es este El bar Karaoke heroína Es la única que sé dónde está Ok Ah De paso por ahí Creo que puedo guardar Así que voy allá Voy a ver qué me pasa Vea Vea ese hijo de puta Bla 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 Estos idiotas ya no me dan mucho dinero como antes Ahora el negocio es lo que me da Voy a guardar No vaya a ser que me vaya a pegar este tipo Y no tenga el dinero suficiente para evitar esto Listo Eh No No quiero guardar ahorita Ya he guardado Vale Allá vamos Me voy Me voy Me voy a ver a Kamurocho El bar Karaoke Es el único El único bar Karaoke que hay por aquí Este barrio Es el de acá Quítense Este Este debe ser el Karaoke donde el rey del ocio quiere que nos reunamos ¿Listo para entrar? Entremos Muy bien Vamos allá Y yo que quería ver los nuevos negocios que conseguí con el 60% Mi canción favorita la está cantando este desgraciado Yahoo Eres increíble jefe Eres increíble jefe Oh Kiryu está aquí Hola Kiryu-san ¿Cuánto tiempo sin verte? Nos hemos visto hace por lo menos unas dos horas ¿Por qué me habéis ¿Por qué me habéis Hecho venir? Vamos hombre Relájate Pensé que podrías salir a divertirte un rato ¿Quién sabe? Tal vez incluso jugar un jueguecito ¿Un jueguecito? Sí Algo de los cinco multimillonarios hacemos para pasar el rato Para mantener la emoción Cada uno de nosotros apuesta a una parte de su territorio El que gana se lleva el presentaje de su zona del perdedor Pero me ¿Qué me dices? Emocionante ¿no? Es una locura Tu negocio podría llevarse un varapalo ¿Varapalo? ¿Qué significa eso? Muy grande si pierdes Jejeje Por eso es tan divertido Me he hecho rico en el pachinko colega Hace falta algo más que un poco de riesgo para asustarme ¿Y qué? ¿Y de qué juego estamos hablando? Jejeje De este Ay no Por favor dime que no tengo que cantar ¿Caraoke? Sí Este máquina de karaoke cada vez son más sofisticadas El cacharro hasta te puntúa del 1 al 100 Eso ya lo sé Francamente he llegado solamente a 81 Vamos a pelear para ver quién consigue el puntuación más alta ¿Cómo la ves? Pero... Vaya, vaya ¿Qué tenemos aquí? Pero si resulta que eres un gallina Tío ¡Qué decepción! ¿Qué tal si... ¿Qué tal... ¿Qué tal vez es que eres medio sordo? Perder una partida del territorio sería un palo muy grande Pero si ganara Podría ponerle en serios aprietos Tal vez debe hacerlo Vale Acepto el desafío Yo no soy bueno en esto Confío mucho en mis cuerdas vocales Jejeje Así se habla Muy bien Te voy a enseñar cómo se hace la canción Será Jugendman Chimpán Oh oh Yo intenté ganar el Jugendman Chimpán En serio Pero no lo logré Jeje He conseguido 80 puntos No está mal Creo Yo llegué a 79 Muy bien Te toca Si consigues la misma puntuación que yo Te dejaré ganar Entendido Ahora verás cómo se canta Jeje Me muero de ganas Completa Compete para conseguir mayor puntuación Si consigues 80 puntos o más Ganas Y tu porcentaje sobre la zona del rey del ocio Crecerá al 10% Pero si pierdes disminuirá un 10% Canta con el corazón para ganar más territorio Ay Dios Yo que no soy bueno en esto 89 Vamos amigo Tú puedes Cantar Jugendman Chimpán Vamos Kiryu Tú puedes Vamos Kiryu Lo siento Estoy muy concentrado Lo siento Estoy muy concentrado Vídeo 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 ¡Suscríbete! 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 El porcentaje sobre la zona del rey del ocio ha crecido un 10% ¡Sí! Esto no marcha bien jefe, ya nos ha quitado mucho territorio y ahora aún le vamos a dar más ¡Cierra la boca! ¿Crees que no lo sé? Pero da igual, tengo un plan B Escucha, Kiryu-san, se acabaron los jueguecitos, vamos a pasar a lo serio Lo que me has quitado, pienso recuperarlo, no estancaré mis engastos, estás avisado Pues veremos de qué estás hecho ¡Adiós colega! Y ya volveremos a vernos, puede que ese sea tu último día Si quieres evitarlo, aún no es tarde, abandona mientras puedas No me detendré hasta quitarte todo, amigo Parece que el rey del ocio se ha puesto serio Esto va a reventar pronto O sea que me van a venir con eso de las batallas Y intentar destruir mi territorio, ¿verdad? Vale, entonces ya está Eh, quisiera ir a ver a Tatsu Pero creo que lo más sensato y lo que es para evitar más problemas Sería ir a hacer las misiones principales Así que ahorita tendré que ir a ese sitio de una vez para empezar de una vez con la historia principal, ¿no? Porque miren, ya hemos pasado una hora y cuarenta y dos siete minutos Y solamente hemos avanzado lo que es la historia secundaria ¡Oh, mierda! Ah, mierda, este tío ¡Borrachos! ¡Vamos, amigo! No quieras meterte en este lío ¡Despierta! Vale, amigo, ¿tienes algo para mí antes de seguir avanzando? Ah, bate Son armas Estas cosas Cinturón negro Y las setas Claro, como amigo ya no está Calcetines No creo que me ayuden Yo que quería conseguir algo de los coches carrera Bueno, no importa Ok, ya va siendo hora de hacer esto, ¿no? Ya no están aquí los solar vacío Ok, vamos a hacer una vez la misión principal Creo que ya hemos avanzado bastante con lo de las batallas Bueno, lo que ha sido entrenamiento Que digamos, ¿no? Aquí es donde ha muerto ese tío Pero solamente hay sangre Es raro que todavía siga aquí Yo lo dejé vivo aquí Alguien viene Tú Tachibana Tachibana ¿Por qué? ¿Por qué aquí? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Lo encontraste? ¿Ya eres dueño del solar? Este dinero es... ...de la fuerza de la tierra. Es por eso, Kiryu... ...de la tiempo que te... ...es difícil cuando me dices eso. ¿Eso es un problema? ¿Eso es un problema que no te puede evitar? ¿Cuándo te puede evitar? Gracias por ver el video 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 ¿Eh? No Gracias por ver el video Vale, pero no tengo tanto dinero para despifarrar por las buenas No te preocupes, esta vez invito yo, tú solo, céntrate en disfrutar de la fiebre del confeti de dinero De acuerdo, si pagas tú, lo intentaré ¿Cómo exactamente quieren que haga eso? Pulsa X mientras caminas por la ciudad para lanzar un puñado de dinero por los aires Cualquiera que esté cerca se tirará a coger todo lo que pueda Tenle presente que la próxima vez que tengas prisa Úsalo para atraer a las mujeres que están detrás de ti Uy, 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 como atraen mujeres con fajatos de dinero Ay, Dios mío A ver ¡DINERO! No mames que puedo hacer esa mamada Y todavía las mujeres ¿Eh? En las calles estrechas y los callejones a menudo encontrarás tu camino completamente bloqueado por escoria que busca pelea En esas situaciones dar un rodeo no es una opción Sin embargo, distraerlos con dinero si... Que lo es Que lanzan a cogerlo para llegar... Para llenarse los bolsillos Inténtalo ahora y ahorrate el dolor de cabeza ¡DINERO! Joder, no puedo creer que estoy haciendo esta estupidez En serio, no puedo creer que estoy haciendo esta estupidez Ahora simplemente pasa por delante de ellos mientras se matan por recoger todo el dinero que puedan ¡Me piro! ¡Me piro, me 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 piro Malgastar el dinero de esta forma te permitirá ahorrarte las peleas más innecesarias Ten presente que la próxima vez que tengas prisa Vale, o sea... O es que yo tengo que pelear contra esa escoria o tirarles fajos de dinero, ¿no? Es como decir... Es como cuando estoy en una batalla RPG Cuando yo ya quiero no estar en esa batalla Y quiero salirme Siempre me están quitando una parte de mi dinero Para salir de esa batalla Siempre pasa, siempre pasa eso ¡Qué estilo más maravilloso desplifarrando el dinero! Por un momento he olvidado completamente que estás... Que eras otro vulgar plebeyo Aunque... Si seré sincero, yo ya puedo correr más rápido que ellos Así que por gusto A esto os dedicáis los ricos Pero no acabo... No acabo de verle la gracia a malgastar así el dinero Tal vez, pero no hay veces en las que vas demasiado apurado Como para perder el tiempo con las disputas en la clase baja Eso no es... Bueno, sí ¿Verdad? En serio, aquel que dijo El tiempo es dinero Era un completo payaso El tiempo es un recurso mucho más preciado que el dinero Es algo finito Por raro que parezca Puedo ver cierta lógica en tu razonamiento ¡Acepto mi consejo! Si alguna vez estás a punto de ser arrastrado a una pelea sin sentido Deja que se solucione con un montón de dinero De cuerso legal Ya, está claro que estás forrado Pero ¿Cómo conseguiste tanto dinero? ¡Jo! Veo que te has infectado con la fiebre del dinero, ¿eh? Puede ser Solo estaba pensando que sería muy conveniente Si hubiera una forma rápida de sacarme un dinero extra El sentido común me dice que es una locura Pero... Debía preguntártelo ¡Oh! Pero es porque sí que la hay ¿En serio? El epi... ¿El epi... ¿Qué dice? Epitome del apto riesgo Alta rentabilidad Ha sido mi gallina de los huevos de oro Y ahora solo ceno en restaurantes de lujo ¿Ahí has ido? Dirígete a la plaza del teatro Si de verdad eres un hombre de recursos Encontrarás tu camino ¿Y qué busco una vez allí? ¡Oh! Lo sabrás cuando lo veas Un palaz... Un paraíso exclusivamente reservado Para los niveles más altos de gustos Y la riqueza Aunque obviamente esa no es mi única fuente de ingresos Digamos que tengo una cartera muy diversa Yo o debería decir nosotros Ponemos la mayoría del capital a trabajar en cierto sistema De otorga considerables beneficios Si quieres que te cuente más Pásate por Vincent Que encontrarás allí al mayor parte del tiempo No sé dónde queda Vincent Vincent Entendido Este ha sido un uso de mi estimulante Estimulante de mi tiempo ¡Chao, chao! Ok, eso ha sido raro de cojones Tachibana puede que tenga nueva información mañana Pero eso no significa que me resuelva todo para entonces Debería intentar reunir todo el dinero que pueda por si acaso He dicho que encontraría una forma de ganar mucho dinero en la plaza teatro Merece la pena echar un vistazo Aunque yo tengo bastante dinero Si te soy sincero He conseguido pelear con un montón de matones a cada rato Y me he ganado bastante plata Ok, debería ir por acá A ver, ¿dónde está el punto de...? Oh, Dios mío ¡Tomen dinero! ¡Ay! Pensé que podría, en serio Toma esto Mierda A ver si te gusta esto Ah, no puedo hacer... Ah, tengo que estar en el tercer hair, ¿verdad? Ah, no, eso sí que no Ah Toma ya Listo A ver si te gusta esto Yo que pensé que podría ser el fajo de dinero Qué mala suerte A ver Pues esto ¡Fajo de dinero! ¡Corre! Ok, a ver Ah, no habrá más misiones por acá, ¿no? Vale, él me dice que vaya a la avenida teatro Que está aquí cerca Este tipo no me da mucha con... Ah, no, no, no Yo pensé que me iba a dar algo ¡Ey, tú! ¡Fajo de dinero! A ver si invitas eso, amigo A ver No hay nada por aquí que pueda hacer No sé qué significa todo eso Pero bueno, me largo Ya he hecho lo que tenía que hacer Así que voy a la plaza teatro Joder, yo que quería hacer la otra misión Bueno, aquí vamos Ese ricachón dijo que debería ir a la plaza teatro Si de verdad quería ganar mucho dinero ¿Eh? Disculpe, mi buen amigo Llevo todo el día esperando para esto ¡Je! Por aquí, señor ¿Qué carajo está pasando ahí? ¿Eh? Detrás de la puerta ¿Qué carajo es eso? ¿Qué carajo es eso? ¿A dónde lleva esa puerta? ¿Qué es esta puerta? Está claro que esconde algo Disculpa, colega No está abierta para ti He visto que has dejado pasar a un tipo ¿Qué hay de ahí? Je, ¿crees que te lo voy a decir así porque sí? Pero bueno Digamos que es el paraíso de los hombres Un lugar donde los sueños se hacen realidad Un lugar donde los sueños se hacen realidad, ¿eh? Sí El país de las maravillas El mundo real ¿He despertado tu interés? Sí que tengo curiosidad ¿Qué tengo que hacer para entrar? Je, en realidad Yo soy el que decide quién entra Si quieres pasar Necesitas mi aprobación Eh, muy bien ¿Y qué tengo que hacer para impresionarte? Este lugar es el paraíso de los ricos Si no tienes pan No te puedo permitir el postre Tengo que ver que tienes suficiente dinero para gastar O no solo eso O no solo Y no solo eso Quiero comprobar que tienes las pelotas Para hacerlo con estilo Si me lo demuestras Te dejaré entrar Usa tu cabeza para Para averiguarlo Un paraíso para los ricos No hay duda de que este lugar es Al que se refiere el ricanchón Manejar Majadero de antes Majadero de antes Así que tengo que enseñarle a este pobre desgraciado Que tengo dinero de sobra Y ganas de quemarlo ¿Y cómo voy a hacer eso? ¡DINERO! ¿Qué te parece? ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Has perdido la puta cabeza? Solo te demuestro que me sobra el dinero Y si hace falta Te meto fuego Vaya Nunca pensé que vería a alguien tirar el dinero literalmente ¿Te falta un tornillo? Aunque desde luego Me gusta tu estilo Puedes entrar Sabía yo que tenía que malgastar Por aquí Lluvia de dinero ¡Hostia puta! ¿Es una pelea de chicas? ¿Qué es este sitio? Es la arena oficial del CPGY Club de peleas de gatas de Japón Pequeñas zorras muy sexys Peleándose por el ver ¿Cuál de la escuela más guapa? Y hombre apostándose su sueldo De la ganadora de esos Va a este lugar ¡Hostia! Con razones popular Un festival para la vista Y una emocionante oportunidad Para doblar tu diversión apostando Me gusta considerarlo Un palacio del placer Para los hombres Aunque eso es lo que es No es muy sutil Si Ni del todo Definado ¿Pero a quién le importa? A mí no ¡Jejeje! Claro tienes 20 Entre los 20 y 25 años Claro que no te importa ¡Oh! Toma Te devuelvo esto Es tuyo Te han devuelto ¡Uy! Los 100 mil yen Los 10 mil yen Que tiré Gracias ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? El dinero que quemaste Fue un placer verlo volar Pero lo he recogido Para devolvértelo Úsalo aquí Para divertirte Colega Buena suerte Eh... Sí Joder Lucha de gatas No esperaba encontrarme esto En Kamurocho Qué lugar más curioso Pero parece que podré ganar Mucho dinero aquí Aunque con riesgos Habrá que probar suerte ¡Jejeje! ¡Jejeje! Todavía sigues siendo un chivolo Amigo Te gusta ver eso ¿No? Todavía sigues siendo un chivolo Eh... Detrás de la puerta ¡Ay Dios! Todavía... Me pone a 100 ¡Jejeje! ¡Ay Kirius! Todavía sigues siendo un chivolo De 20 años O un... Bueno 25 23 Creo Las peleas de gatas Son de alto riesgo Pero si lo hago bien Podría ganar Mucho dinero rápido Ya he encontrado Una manera de ganar Mucha pasta Pero lo que necesito Ahora es dormir Hora de recogerse Me... Sí Me pide que vaya A la calle de Kamurocho Para poder irme de aquí Ok Ya he hecho Muchas cosas Desearía poder hacer más Pero creo que ya se me acaba El tiempo Ya voy a guardar La partida aquí A ver Guardar partida Guardar Ya listo Bueno Creo que voy a dejar Este gameplay aquí Ya hemos avanzado Bueno Regularmente Las misiones secundarias Las misiones de lo de De negocios Pero también he avanzado Uno que otra cosa ¿No? Lo digo en serio He avanzado un poco Nomás Pero En la historia principal Hemos avanzado ¿Qué? Una partecita Nomás De lo que nos ha dicho Y lo que hemos encontrado Que era lo de La pelea de gatas Pues bueno Espero que les haya gustado Este gameplay De Yakuza Zero Sé que he avanzado Poquito Lo siento Pero bueno Ha sido interesante Hasta la próxima Bye 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 bye